Hola amiguitos, bienvenidos al canal SoFiShopinTV Hoy les traigo este divertido juguete que es un rompecabezas de 20 piezas de Minnie Mouse Boutique Boutique Pero se llama Boutique porque es de moños Bueno, amiguitos Este es un rompecabezas muy lindo Miren, es de Minnie Esta es la forma de rompecabezas Son piezas grandes Como así de grandes Así Y creo que Es de doble lado Entonces les parece si hacemos los dos lados, amiguitos Entonces hagámoslo Miren, esta es la caja por detrás Ok, amiguitos Al final lo guardamos Y primero lo armamos Alcanzo hasta aquí Alcanzo hasta acá Alcanzo, alcanzo, alcanzo Bueno amiguitos, hagamos primero a Minnie Ah no, a Daisy, vean, ya casi la tenemos hecha A la pata Daisy Ella es muy linda A mí me encanta como habla la pata Daisy Habla muy tierno Ella habla como así, como suavecito así Muy tierna Y Minnie Mouse Ay, esa voz es hermosa también Pero de ahí se habla todo delgadito La pata Daisy es muy hermosa Bueno, veamos Esta Minnie 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 ¡Ah, pata Daisy! Aquí, aquí Y aquí Ah, pero este puzzle es pequeño No es muy grande Es de fichas grandes, pero es pequeño Me parece a mí O tal vez es grande Amiguitos Solo que como apenas estoy empezando A hacer el puzzle Entonces de pronto me parece pequeño A ver, veamos Esto es de Minnie Si tengámoslo aquí Para esperar Veamos Esto también es de Minnie Ah no, esto es de acá Y lo vamos a poner ya A ver, ¿qué más? Esto viene por acá arriba Ok, amiguitos Ya está casi la pata Daisy ¡Ah, miren la cara de Minnie! Ya la tenemos medio armada Y después Recuerden, amiguitos Tenemos que Seguir armando la otra parte Ok, ya podemos ir armando La pata Daisy Solo me falta una ficha aquí Que no sé cuál es exactamente Que no estoy averiguando Y no he podido Creo que es esta Pero vamos a probar Sí, correcto Es esta La he encontrado Amiguitos Ya tenemos La mitad del puzzle Ahora me corro Corro un poquitín El puzzle Y Sigamos Miren El moño de la pata Daisy Está completamente listo Ahora Por este lado Sigue el moño De Minnie Mouse Mírenlo Un momento Miren, amiguitos No encuentro la ficha Ah, aquí está Parecía esta Pero no es Empecemos por abajo ¿Qué tal esta parte? Tengo que ver Dos Aquí no Aquí miren Amiguitos Uno Dos Dos Tres Cuatro Ay, para qué estoy contando Cada número Cuatro Aquí otro Bueno, amiguitos Esto por aquí Ah, no Por acá No Ay, no sé Este tal vez por aquí Este por aquí Sí Un moño Tananananan 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 Bien, amiguitos Ahora Esta pieza por aquí No sé Dónde irá Puede ir así Puede ir así No sé Pero bien Va a quedar En lo que sé Hazlo Y ya lo averigüé Ahora, amiguitos Esta pieza por aquí Y una pieza más Por acá Ah, amiguitos Miren este Puzzle Tan hermoso De Disney ¿Les gusta? Ha quedado precioso Miren la Daisy La pata De Sim Y Minnie Mouse Ah, hermoso Puzzle Nanananan Nanananan Bienvenidos A mi Boutique Hay muchos lazos Que elegir Es divertido Y es lo más chic Solo aquí Debeis ver Es divertido Y es lo más chic Soy bienvenido A Minnie Boutique Tananananan Esa canción Esa canción es súper divertida ¿Verdad? Que sí, amiguitos Si han visto Minnie Toons ¿Verdad? Claro que sí Tienen que vérselo Minnie Toons Es esa canción Y es muy hermosa Y divertida O En español Los cuentos De Minnie Mouse Bueno, amiguitos Ahora Desarmémoslo Y armémoslo Por el otro lado Vamos a hacerlo Otra vez Hay que batirlo Para que lo hagamos Nuevamente Y tengamos que buscar Las piezas Uy Bueno, amiguitos Este lado ya está Ahora Falta este lado Empecemos Amiguitos Empecemos Por aquel lado Listo Uno Dos Acá Oh, amiguitos Este lado Más complicado De lo que yo creía Acá hay un pedazo Hecho Ya Este está bien Veamos Estoy por aquí Uno Número dos Un número dos Minimals Aquí Estoy bien, amiguitos ¡Tres! ¡Ay, adiós! Achis, 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 achis Achis, achis Ok, veamos Uy, amiguitos Vamos A armar a mí Veamos Veamos Oh, oh, oh Esto es muy difícil No, mentira, amiguitos Nada es difícil Todo se puede conseguir Si lo haces con dedicación Y mucho esfuerzo Y mucho esfuerzo Eh, amiguitos Miren He encontrado El título La verdad Parecía difícil Pero ya he visto Que es muy sencillo Miren Cada vez las piezas En cada Más y más y más Y más y más Y más y más Miren, esta es la cara de Minnie Minnie Mouse Minnie Mouse Minnie Mouse Minnie Mouse Significa La ratona Minnie Miren, amiguitos Miren esto Qué hermosa Que dado Números Uy, amiguitos A mí los números Me encantan ¿A ustedes les gustan los números? Los números Nos enseñan A sumar Y muchas cosas Los números Son muy importantes A sumar Restar Dividir Multiplicar Y un montón De cosas más Bueno Vamos a ver Miren Un, dos y tres Estos son los números Y nos enseñan Mucho en verdad Miremos Aquí esta pieza Puede ir por acá O puede ir por allá Lo tenemos Que averiguar Esto puede ir por aquí O por allá O por allá Hay que averiguar Dónde encaja esta pieza Uno Dos Dos Oh, oh, amiguitos Dos 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 Tres Los voy por acá Cuatro Otra vez hay que contar Los números Ya que estamos aprendiendo Contar con los números Junto a mi Ni Minimus Minimus Bien, amiguitos Vieron Encontramos el lugar De la pieza Vean Este puzzle También es hermoso Y dice Un, dos, tres Vamos a sumar Esos números Uno más dos Son tres Y tres Más tres Son seis Muy bien Amiguitos Ahora es hora De guardar El rompecabezas Bien Minimus Boutique Amiguitos Me encantó Armar el cusme Con ustedes Me divertí mucho Me divertí mucho Me encantó Aprendimos Los números juntos Y junto A Minimus Eh ¿Qué más? Nos divertimos Ustedes se invirtieron ¿Verdad que sí? Bueno Es hora De Guardar El puzzle Entonces amiguitos Quiero que me repitan ¿Para qué sirven Los números? Para sumar Para restar Multiplicar Dividir Y un montón De cosas más Amiguitos Nos vemos En el próximo video Espero verlos Suscríbanse al canal Para seguir viendo Más videos como este Denle like Y Dejen su comentario Sobre el puzzle Y los números Nos vemos pronto amiguitos Chao Chao